Una ciudad feliz es una ciudad en donde toman fuerza las opiniones y anhelos de todos los vecinos. Por esta razón y como resultado del proceso participativo Tu Barrio Gana realizado en 2015, se premió a los dirigentes de la modalidad microinversión, ganadores de este importante proceso de decisión comunal. Sin la voluntad del alcalde y del consejo municipal, de los funcionarios municipales, no se vería posible la inmensa obra que tiene esta comuna en beneficio de los vecinos. Estamos súper contentos, felices. Muchas gracias al alcalde y a todos los concejales que nos ayudaron. Contentísimos con el mobiliario que nos van a dar, para nuestra villa nos viene, pero muy bien a todos. Este proceso incluyó la recolección de más de 41.000 firmas, en donde resultaron ganadoras, 200 iniciativas en 213 organizaciones de la comuna, la que se materializó en vecinos comprometidos y felices con la participación. Es el corolario de un proceso que hemos venido trabajando con los dirigentes sociales, fortaleciendo, principalmente formando también a los dirigentes. Y hoy día se corola justamente con estos proyectos que tienen que ver con la entrega de los proyectos que ellos mismos priorizaron como necesarios en sus barrios. Estamos felices como unidad de gerencia, porque estamos cumpliendo además una política del alcalde. Entonces para mí se cierra todo. Éxito, porque hay una promesa política que se cumple, empoderar a los dirigentes, la gente confía y entregar beneficios concretos. Una mañana para no olvidar y que contó con el esfuerzo y dedicación de los vecinos y dirigentes, quienes después de un largo proceso, hoy ven el beneficio que mejorará la calidad de vida de sus organizaciones sociales. Estoy muy contenta, muy contenta.